Está nublado Esta es la realidad real Puesta en video Video non-stop 24-7 Estamos en el vital Es una cosa loca, no se puede creer Y la gente me mira y dice Uy, ahí sonó la alarma, mirá Ya llegamos Sonó la alarma Ya saben que estamos llegando Vamos por entrar, vamos a ver todos los precios Hay gente, hay muchos chinos Porque los chinos vienen a comprar acá Acá venden de todo, no solo comida 44.000 El parlante Unos 90 dólares Ah, 6 cuotas 120.000 El de 50 pulgadas Sería unos 210 dólares Algo así, 220 Mirá, 53.000 Este es 100 dólares Un poquitito más Los paneles 20.000 50 dólares Poco menos Estas las venden 7.800 pesos Son bien básicas Esto en la salada vale 2.000 pesos 3.000 800 pesos la taza Son tazas chiquitas ¿Ven? Está llenos de cosas Taza, plato Platito Platillo Es una cosa de locos Bueno, vamos a ver los precios Del Morphe ¿Ven? Cubierto Qué musiquita de fondo Están escuchando Tormenta ¿Se acuerdan de Tormenta? ¿Alguno se acuerda? Miren amigos El viejo y conocido Plusbel El Plusbelia El Plusbelia ¿Cuánto está? A ver No dice Plusbelia 412 Este es el clásico El clarito 3.90 3.28 Mirá El Granby Vale 900 Creo Papel El papel del baño No hay que escatimar Amigo Porque se te complica Y este papel ¿Cómo se gasta de esto? El rollo de elegante 3.49 Pero claro ¿Ven? Este viene el 4 El otro te vienen como 8 Es lo mismo Matafuego Matafuego Que nunca falte el matafuego Como siempre hay en los outlets El outlet de Nike El famoso era el de Quilmes El aceite de oliva 1600 1500 Pero este es prohibitivo 1200 O sea el más barato Acá la botellita de 500 centímetros cúbicos Y yo acá compro el Natura Mirá El Natura grande De 5 litros 3.50 Y más chico me parece que A veces hay Pero esta vez no veo Bueno Bueno a ver Vamos a ver si llevo alguno De a un litro 340 pesos Si lleva de 5 Una cosa de loco 700 Casi el doble La que está buscando El famoso Cusanía 700 pesos El de chocolate Mirá un chandón Un chandón 2 lucas 6 Más barato El mum 700 100 centímetros Yo esto no he probado nada estos vinos son medio ácidos entonces después te revientan el estómago por eso algunos son más caros y esto yo me acuerdo que una vez compré y venía con las copas esa grol ya era buena cuando era importada voy a llevar soda estoy volviéndose a la sección de aceite porque estaba en cañuelas me dicen a 480 pesos ven que no hay nadie esto es durante la semana pasa que la gente se va de vacaciones 175 el Don Satur 169 más barato este es de el dulce dice 175 ¿cuánto es? estamos hablando de 30 centavos de dólar estas son clásicas la hoja al mar regalada lo mismo lo mismo que la nueve de oro la clásica 30 centavos de dólar no vale nada esto 170 pesos 150 pesos esta da vena pepa 170 170 amigos así nos despedimos del vital del vital del super vital ¿cuánto me gasté? como 60 mil pesos esta luca le puse al vital llevé de todo pero no llevé carne pollo nada de eso está cada vez más caro todo este cuando vos venís acá te gastás esa guita 60 70 claro visto en dólares son 120 dólares no es nada piensen que en el exterior claro estamos acá en el exterior estamos hablando de Estados Unidos 40 dólares le vale una botella de vino sentado en un lugar o sea que esto es una cena para uno un almuerzo son 120 dólares en Estados Unidos dicen claro no porque más el lugar es caro amigo cuando vas de turista vale eso es caro